Aquí nos narran cómo es que se ha avivado la cruenta lucha entre traficantes de drogas y que quizá pudiera haber alguna relación con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dice que hay una minera, Gold Corp, en Guerrero, es canadiense y tiene unas riquezas inmensas por lo que se genera en esa mina. Si bien la minera firmó el estándar del oro libre de conflicto que impulsa el Consejo Mundial del Oro y por ello está comprometida a extraer el metal de una manera que no alimente conflictos armados ilegales o que contribuya a serios abusos contra los derechos humanos. Este es el convenio y esta mina se encuentra en el poblado de Carrizalillo, pero no se respeta el convenio. Hombres enmascarados y fuertemente armados suelen llegar al enclave montañoso cerca de la mina Los Filos, asesinando y secuestrando mientras exigen una cuota a quienes reciben regalías de la mina a cambio de perdonarles la vida. En Carrizalillo, gran parte de sus mil habitantes obtienen ingresos por el arriendo de sus tierras a Gold Corp o trabajando en sus instalaciones, donde entre 2012 y 2014 se produjeron 931.511 onzas de oro. Quieren aprovecharse de que hay dinero en Carrizalillo, quieren el dinero que es de nosotros, se quejó el alcalde del pueblo Nelson Figueroa, quien culpa de la violencia al cártel de Guerreros Unidos, señalado por el gobierno como responsable del secuestro y posible masacre de los estudiantes en complicidad con policías municipales. Según documentos vistos por una agencia periodística, 175 familias reciben el equivalente a unos 3 millones de dólares anuales por arrendar sus tierras a la mina. Y eso genera una ambición desmedida por parte de grupos delincuenciales. Las minas ahí tienen que pagar un tributo muy alto, viven en el borde del ataque y del saqueo y de la amenaza. Muy difícil la tarea de los mineros de cualquier nacionalidad. Sí, sí, sí. Porque además estos que reciben este beneficio son los que les rentan sus tierras. Sí, sus tierras, que a su vez son extorsionados por los cárteles. Pero los cárteles también les piden a las empresas. Sí, claro. Pero les conviene más pagar una cuota mensual que cerrar la mina. María Eugenia Garza, Mesa de 58 años en San Luis Potosí, los veo por internet todos los días. Acerca de la mina Gold Corp, mi hijo de 35 años trabaja ahí. Y para evitar que los levanten los narcos de Guerrero, les pusieron un avión que los lleva de Guerrero a Cuernavaca, porque sí hubo levantados. De 60 años, Abigail Pérez Rosas, de Gustavo Amadero. Sé que no lo van a pasar al aire, mi mensaje, pero ¿dónde está Héctor? Es bueno el programa, pero... Sí, sabemos que se le extraña, pues nosotros, o por lo menos yo también lo extraño y mucho. Pero ¿por qué no íbamos a pasar su mensaje? Sí, que no tiene derecho él a descansar, debe ser. Sí, claro. Él va a diario, él viene diario. Sí. Diario, diario. Y el público va a preguntar y no lo ocultamos. Y siempre preguntan, y siempre, pues se tomó unos días que merece, no merece, sino que tiene derecho. Pues ya estamos exportando otro producto netamente mexicano. Y al parecer ha tenido buena aceptación. Desde abril pasado, los chapulines mexicanos dieron su mayor brinco al ingresar al mercado de exportación en las presentaciones que ofrece la industria alimentaria bajo la marca Chapurrines. 25% de su producción se envía a Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Esto lo señaló la gerente de ventas internacionales de esa industria alimentaria. Estas exportaciones de chapulines, tanto deshidratados como sazonados en ajo o a limón, dejan a la empresa una derrama de 250 mil pesos mensuales y se espera que con el actual plan de distribución crezcan alrededor de 600 mil pesos mensuales el año próximo. Pues son infinitesimal la cantidad comparada con lo que entra por exportaciones de otros productos. Claramente se lo comen los mexicanos que están allá. Ay, ¿tú crees que no haya canadienses o ingleses que les gusten las comidas exácticas? Nunca es absoluto. Unos cuantos yo también creo. Pero así de que de pronto sea la comida favorita. Por ejemplo, este platillo escocés, que es haggis, que es en el estómago de un cordero, adentro le pones menudencias y todo y lo pones a cocer. Yo no lo he probado, pero no lo probaría. Es decir, si de repente dijeran, oye, ¿te vamos a mandar un haggis? No, yo creo que es algo así. Quizá haya estómagos que sí les guste la sazón de ese tipo de platos. Pero yo tampoco veo como de los franceses esperando a que llegue la nueva remesa de chapulines para echártelos con un guacamolito en una tortilla. Y ellos se comen los caracoles. Que son maravillosos. Sí, también, son riquísimos. Pero fíjate que últimamente se ha tratado de darle más impulso a lo que es la alimentación a base de insectos. No tanto por gusto, sino por necesidad de que ha habido muchos sitios en donde no ha habido otro tipo de alimentación y tienes que recurrir a lo que la naturaleza te ofrezca en ese momento. Y los insectos han sido, pues, parten. Ahorita todavía son cosas exóticas y, como dicen, tal vez nada más nosotros, los mexicanos, o los mexicanos que habitan en otros países, son los que los consumen. Pero sí se ha tratado ya de meter ese tipo de alimentación como otra opción. Y es un misterio también por qué no repugnan a la mayor parte de las personas los invertebrados terrestres. En cambio, nos encantan los invertebrados de mar. O sea, la langosta no es más que un insectote. Y nos comemos su abdomen riquísimo. O hacemos bisque, sopa del mismo. Pero, ¿invertebrados terrestres te refieres a los insectos? Insectos o moluscos, o el caracol. No, pero el caracol quizá no le gusten a todos, pero sí se consume más o menos. Pero, por ejemplo, hay también el pepino de mar y el erizo de mar son comestibles y no los comemos con mucha frecuencia.